No podíamos dejar de sumarnos al dolor de nuestro pueblo ante la irreparable pérdida de uno de los hombres fantásticos que crean y creen en el granero de hoy. Miguel Riffo fallece en circunstancias que Dios solo a grandes hombres les otorga. Luego de una ceremonia en que se reconoce su labor deportiva y de entregarnos un tremendo discurso al llegar a su hogar, le cuenta a su familia acerca de las emociones vividas en esta ceremonia. Luego siente un malestar que desencadena un paro cardiorrespiratorio, llegando fallecido al hospital de Graneros, donde luego de ingentes esfuerzos se declaró su defunción. Aún resuena su voz en las canchas de Graneros, alentando a la selección. Aún rueda el balón de sus recuerdos e impacta su partida en todos los rincones de Graneros. Antes quisiera rectificar algo que él no me lo hubiese perdonado, si no lo rectifico. Nosotros no somos seis hijos, somos siete, porque padre es el que cría, así es que mi hermano menor es Jonathan Riffo y somos siete hermanos. No me lo hubiese perdonado si no lo rectifico. Y lo voy a despedir como tanto a él le gustaba. Padre, todos saben que para descifrarte no existen palabras, pues yo nunca te descifré, pero para describirte sobran las letras. No voy a hablar de fuiste, porque siempre serás un abuelo, lelo, un padre, un marido, un compañero, un vecino, un entrenador, hasta un componedor de huesos. Es por eso que hoy sobran flores como personas para acompañarte, porque eres en primera línea un sembrador. Sembraste en todo Graneros con tu voz fuerte y alegría algo de ti. Los estadios de Graneros se vestirán de luto hoy. El silencio envolverá las gradas. Las trompetas y los tambores se han enmudecido, padre. No habrá hincha ni jugador que no comparta este dolor. Sobre todo es tus hinchas número uno, tu familia, pues te quedarás en nuestras almas para siempre y en cada rincón de tu hogar. A cambio de eso, te pido, sembrador, que te transformes en el ángel que vamos a necesitar para guiarnos, para cuidarnos y por sobre todo para darnos las fuerzas de estar sin ti. Y te pido que no dejes a tu compañera de vida, que le des la fortaleza para soportar estar sin ti, sin tu voz en las mañanas, sin tu compañía, sin tu abrigo por las noches. Haz la que sienta tu compañía y tu infinito amor. Y haznos comprender a todos que estarás allá arriba, esperándonos, comiendo lo que más a ti te gusta, ahora sin prohibiciones. Y por supuesto, disfrutando del mejor de los partidos, fundiéndote con el color de tu equipo favorito, el azul del cielo. Acá todos quedaremos y guardaremos nuestro grito de gol hasta nuestro próximo encuentro. Te amamos eternamente y jamás olvidaremos tu diáfana mirada, Padre. Gracias. Miguel, gran herino de corazón, apasionado, entregado y eterno formador de talentos. Cómo olvidar tu estampa, cómo olvidar tu amor por esta tierra. Graneros TV acompañó a su hermosa familia en el reconocimiento que la comunidad le brindara en el Estadio Municipal, donde brilló su genialidad deportiva por última vez, convocando a su pueblo a verlo ingresar a este reducto que tantas veces le vio obtener triunfos para su querido pueblo. Sus familiares, dirigentes deportivos, autoridades y público en general, con respetuosa solemnidad, entregaron su último Dios a este gran herino, que es un ejemplo para quienes aman esta tierra. Graneros TV entrega un saludo a sus familiares y amigos y se suma al dolor por la pérdida de un gran amigo. Gracias.